Un nuevo parque es restaurado y entregado a la comunidad del barrio Pekín Primer Sector. La comunidad de Pekín Primer Sector agradeció la restauración del parque del barrio que fue entregado el anterior sábado 29 de julio. Las gestiones se inician allí en las juntas de acción comunal y así es que nuestra junta de acción comunal, todos los directivos y vecinos han apoyado, cuando hay una necesidad la junta de acción comunal gestiona y ese es el resultado. Se gestionó el arreglo, la recuperación de un parque que estaba totalmente abandonado, donde los niños realmente al llegar acá salían rasguñados, cortados, porque de lo mismo podrido que estaba no estaba. Y hoy estamos muy contentos, muy alegres, porque en la administración Juntos y Podemos, que en cabeza del licenciado Luis Antonio Cifuentes, alcalde, en cabeza del licenciado Jairo Jiménez, de LIDERF, el LIDERF se puso la camiseta por nuestro parque, por nuestro barrio con sentido de pertenencia y por eso hoy estamos reinaugurando nuestro bello parque central infantil. Como vemos todos los niños están jugando, están muy alegres y a eso se debe la visita del señor alcalde hoy aquí en nuestro barrio. Y lógicamente aprovecharemos para contarle al señor alcalde qué otras necesidades tenemos en nuestro bello barrio Pekín Primer Sector. Recuperación del parque 1, un parque más recuperado. ¿Cuántos van hasta el momento, licenciado, y cómo se logran estos objetivos? El año anterior hicimos 20 en la recuperación, la meta de este año es hacer 16 más, hasta ahora llevamos 8 y ya en la segunda etapa de la contratación se van a hacer los otros 8 para hacer una total de recuperación de 36. Nuestra meta en los 4 años son 70, estamos ahí. Pero además de la recuperación, el año pasado adquirimos y ubicamos en 11 sitios parques nuevos, biosaludables. Este año también esperamos hacerlo entre 10 y 12 sitios para cumplir ya digamos que gran parte de la meta que se propuso en materia de lo que es una recuperación de parques para la infancia y parques biosaludables para la familia. ¿Cómo logra usted la restauración y la entrega con la comunidad de estos parques que hasta el momento llevan entregando a los barrios? Sí, hay algo muy, una necesidad muy grande y algo que uno ve y es la necesidad que tienen los niños de recuperar estos espacios. Y pues nos fijamos una meta y ahí estamos cumpliendo. El año pasado recuperamos 20 parques, de los cuales 7 fueron en el sector rural y en esta nueva etapa son 8 parques, de los cuales hay 2 en el sector rural, 6 en el sector urbano y con este ya serían 28 parques que estamos recuperando en Fusagasugá. Y como usted puede ver, más que recuperarlos es casi dejarlos como nuevos para que los niños puedan disfrutar de él. Y los invito a conocer las importantes actividades que ha realizado el Consejo Municipal, todas las que realizó durante el mes de julio. Enfocamos el control político a las facciones realizadas dentro de esta Secretaría. Seguimos viendo una Secretaría todavía adormecida, una Secretaría que ha crecido en algunos programas, pero en los más vulnerables, en los que más necesita la gente, como es el tema de mercados, el tema de comedores populares, el tema de discapacidad. No se ha avanzado muchísimo, seguimos en ese proceso, exigimos a los entes de control hacer una investigación detenida frente a los temas de contratación. Tratamos tres temas fundamentales, horarios de recolección, microrrutas, barrido en las zonas de Fusagasugá y recepción de peticiones, quejas y reclamo. A través de nuestro debate, en evidencias con facturas, realizamos un estudio juicioso comparativo del modelo tarifario que actualmente tiene esta empresa y buscamos que desde la empresa Cera Ambiental se lleve una correcta prestación del servicio que actualmente adelanta en compañía de Encerfusa, en todos los sectores donde en este momento se están generando todos los procesos de recolección de residuos sólidos y por supuesto la importancia de pensar para Fusagasugá la planta de transferencias, que es algo que nos beneficiaría a futuro en cuanto a la prestación del servicio de aseo. Nos sentimos totalmente complacidas, respaldadas por esta corporación, en este camino que hemos iniciado para revisar, oxigenar y actualizar esa política pública de la mujer en el municipio de Fusagasugá. Acuerdo 13 del año 2010, que si bien existe, todavía no está totalmente implementado. Me sentí realmente apoyada e identificada con cada una de esas mujeres líderes que han venido liderando este proceso de buscar la garantía de los derechos de las mujeres y sobre todo más y mejores oportunidades. Desde Micurul y desde el Consejo Municipal en Pleno estaremos adelantando todas las estrategias para que en el municipio de Fusagasugá haya una ruta de atención a la mujer víctima, una ruta transversal y realmente eficaz para que cada una de las mujeres que busquen en algún momento a la administración, a las instituciones que hacen presencia en el municipio de Fusagasugá puedan recibir la atención adecuada. Los concejales evidenciamos el incumplimiento de la administración con la semaforización en nuestro municipio, pero también la señalización vial, vertical y horizontal. Todos esos factores los manifestamos hoy en la sesión. Y un factor importante, la contratación de 1.083 cartillas que contrató la Secretaría de Movilidad sin la observancia, al parecer, de todos los requisitos legales que establece la Ley 80 y el Decreto 1082, con lo cual se podría configurar un delito y posibles responsabilidades disciplinarias y fiscales, ante lo cual le solicitamos al presidente del Consejo que se diera copia a los organismos de control para que determinaran la legalidad de ese contrato. Por dónde transitar peatonalmente, con una garantía a la vida, por dónde transitar en cicla teniendo garantías a la vida, por dónde transitar precisamente en vehículos sin tener esos obstáculos en las vías, sin tener esos trancones, sin tener esas molestias que generan cada una de esas afectaciones al no tener semáforos, al no tener una serie de señalizaciones y en general, al no tener todos los elementos que debe garantizar la Administración Municipal y que debe garantizar la movilidad en Pusagasugá, adicional a muchos otros estudios, a muchas otras inversiones que debe realizar, teniendo los recursos suficientes. ¡Gracias!